Un adiós sin razones, unos años sin valor Música, música que te hace sentir con Six Man, Six Man La pequeña de Isla, desde Aricagua, Isla de Margarita Six Man Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel A la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra Que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas amor Como quisiera decirte Algo que llevo aquí dentro Clavado como una espina Y así va pasando el tiempo Sin aquí nada decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor Por temor quizás oírte Cosas que oírte no quiero Six Man Como quisiera decirte Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme del pecho Esto que me va oprimiendo Qué extraño es el amor Un río de ilusión Que muere en el mar Cantando esta canción Qué extraño es el amor Qué extraño es el amor Qué extraño es el amor De no poderlo hacer Qué extraño es el amor Qué extraño es el tocar Qué extraño es el amor Con tu primer amor Colocando buena música Villa y Luis Martín Y es que nada se le parece Amor adiós Amor adiós No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su nidal Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre siempre tú me das Que tú me das Hay luto en mi alma El amor que un día Era mi alegría Era mi ilusión Hay luto en mi alma La he visto con otro Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho El rencor y el celo Miraba a las chicas Saliendo de clase Y yo estaba ahí Quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Dentro de mí Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Diseñador gráfico Leonardo González El arte digital Centro de copiado Domini José Daniel Memexmit Memexmit Tu página Miritequera Perdona Es que yo Caminaba Por aquí Y en tu alcohol Va a abrir la luz Perdona Mi actitud Quizás debí llamar Y no presentarme así Perdona La ocasión Así lo decidió Y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Que bella Que te ves Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Y solamente tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Y solamente tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Está mezclando Está mezclando DJ Will Martinez En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No llores por él No, no le hables a él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo Te amo Te amo Oh, oh Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad A felicidad Para mí Para mí eres tú Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No llores por él Somos Somos Sismar Display Vamos mucho más allá de lo insuperable Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se abriga más y más Como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Y gritaré Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor No sabes que ya También se puede amar Sismar Hace dos años y un día Que vivo sin él Hace dos años y un día Que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz Aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando De pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo La que quiere estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega en la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos Mis manos Mis labios Que no te desean Estás mintiendo Ya lo sé Vete Olvida que existo Que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo Que tú para eso Tienes experiencia Tu verás como el destino Implacable no perdona Y por todos tus caminos Siempre me vas a encontrar Con las manos Extendidas Sin la sed De una venganza Con la dulce esperanza De que un día volverás Te ofrecí tanto cariño Que por dentro estoy vacío Y probé del pan amargo Que me dio la soledad Me gustaban Me gustaban tus mentiras Me llenaban de ternura Yo no sé si esto es locura Pero sé que volverás Pero sé que volverás Tú volverás a mí Con el alma en la mirada Con el alma en la mirada Con aquel amor sagrado Amor sagrado Como tanto lo soñé Mañana me iré Mañana me iré Amor Amor mío Amor mío Y si pudiera Y si pudiera Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Hasta me olvidó Hasta me olvidó Que una vez Sufrí Yo daría lo que nunca vi Por hacerte el amor Amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Esperaré pacientemente A escondidas Y si este descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca vi Por una noche junto a ti Ser amantes en tu soledad Si algún día llegara Leonardo González El arte digital Memes Meet Tu página, mi te quiera Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Me sentí cansada Me sentí cansada Cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Lo encendí muy lentamente Le di una fumada Y al mirar el humo Y al mirar el humo Que en el espacio se volatizaba Recordé tantas cosas Que creí olvidadas Se las conté todas Mientras que lo fumaba Le conversé de ti Y de mis añoranzas Le conté de tus besos Y de mis lágrimas Y de mis esperanzas Le conté de tu olvido De mis lágrimas tantas De aquellos que vivimos Y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible Que a mí nadie me quiera Porque he intentado Vivir a mi manera Porque me he negado A pagar el tributo De bajeza y pecado Que hoy no se exige el mundo Que a lo mejor estoy acabada O que la vida me ha vencido Que he sufrido y he llorado Que he luchado y he reído Y que es lo que he ganado Por ser así tan comprensivo Solo vivir desesperada En un mundo tan vacío Oh, cálpate en esto ¿Qué me dirán? Recordad a Lenis Pensando en ir cosas quizás Distante de mis amigos Con el humo por testigo Esta carta Empecé a redactar Querida mía Querida mía Perdona Si te ofendo al escribirte Pero me siento Pero me siento muy triste Por lo que anoche pasó Más no estoy arrepentido Y si acaso tú lo estás Ya no debes llorar más Tienes que tener valor Pues si Dios te manda un hijo Por lo más grande te exigo Que no le pongas mi nombre Para que no sea como yo Que nunca pruebe el igual Que nunca sufra una pena Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Y a mí me corren las venas Porque es triste soportar Esta terrible condena DJ Will Mardines Six Mar Te amaré Te amaré Te amaré Sí, te amaré Te amaré Porque eres Lo más grande de mi ser Te llevo En mi mente Vida mía Yo te pienso noche y día Quiero darte Quiero darte mi querer Te amaré Te amaré Sí, te amaré Y con besos Te mostrarte Que podré Borrar De tu memoria Ese pasado Ese pasado Que siempre De mi amor Te ha hecho dudar Si alguien De tus sentimientos Y son día Un pasatiempo Yo te juro en mi altar Que de tu noble cariño Nunca me podré burlar Nunca Te amaré Que sí Te amaré Porque eres Lo más grande de mi ser Que se apague Para mí la luz del sol Si es mentira este cariño Si es falso Si es falso Por ti mi amor Tu sensación Te beso Te beso Y tu fin es dormir Normalmente Normalmente Te rendías Sobre mí Sobre mí Antes Tú te desnudabas Frente a mí Ahora te cuidas Y te encierras Y te encierras Al vestir Es sólo mío Es sólo mío Es sólo mío Es sólo mío Si supieras Lo que vivo Me provoca Me provoca Abrazarte Como antes Y amarte Como nunca Y sentir Que aún eres mía Prefiero Prefiero callar Y no Decirte Que Que volví A ver Al hombre Que tanto amé Porque Tuvo que aparecer Él Otra vez Si contigo Yo había Conseguido La masa El fin Tesoro Es sólo mío Es sólo mío Es sólo mío Es sólo mío Si supieras Lo que vivo Me provoca Que me abaraces Como antes Y que te ames Como nunca Porque quiero ser Sólo tuya Es sólo mío 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 Me provoca Abrazarte Como antes Cádmeme Como nunca Y lo has hecho Perdida Es sólo mío Es sólo mío S sólo mío Es sólo mío DJ Luis Martínez Cuando se tiene un querer como el tuyo Las horas no cuentan, el tiempo es amigo Mi vida contigo, no consigo algo mejor Cuando se tiene un querer como el tuyo Las sombras se alejan y queda el rocío En ti yo confío, el quehacer del corazón Serás sincero si lo propio es lo común Amor del bueno, cada vez que te recuerdo soy feliz Y estando a tu lado me encuentro feliz Me basta y me sobra tu amor Al norte y al sur, al este y al oeste Declaro mi amor por ti Y estando a tu lado me encuentro feliz No se tiene un querer como el tuyo